Me dice Nico en el Pix O bueno En la producción Ella es una señora en la ciudad Ella es una señora en la ciudad Ella es una señora hermosa Que salga seducido conmigo Ella es una señora hermosa Ella es una señora hermosa Suena su esposo Ella es una señora hermosa Ella es un pasado oscuro Y mi viejo hermano Que hizo ver illegal Bueno desde desde todo Ella es una señora hermosa